¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a TheMarkeryGames y sean bienvenidos a otro video más de Louis Mansion 2 HD Y hoy vamos a jugar a la mina secreta y la historia dice Unos tenaces geólogos empezaron a excavar estas montañas nevadas Pero cuando los fantasmas se instalaron aquí, se asustaron y la abandonaron Muy bien, vamos a ver la primera misión, dice Aventura escalofriante No consigo contactar al ayudante de la cabaña Seguro que se quedó dormido delante de la chimenea ¿Cómo es difícil encontrar buenos ayudantes hoy en día? Dice, jajaja, muy bien Vale, espero que te guste la nieve porque tu siguiente destino es la cima de esa montaña nevada Hace años se abrió allí una explotación minera secreta Pero lleva un tiempo abandonada Al parecer, los minerales de esa montaña, sobre todo los cristales Tienen propiedades inusuales En cualquier caso, el siguiente fragmento de luna oscura está ahí en alguna parte Pero la señal que detecta el fantasmógrafo no es muy estable Debe de ser por el viento y las bajas presiones que ahí están a la orden del día Por suerte, yo ya tenía ahí un TOAD investigando ¿Qué casualidad más oportuna? ¿No te parece? La probabilidad de que eso pasara era de 0.000136% Aunque en realidad eso no importa ahora Quizás él haya visto donde cayó el fragmento de luna oscura Pero no responde a mis llamadas Seguro que se está echando una siestecita al lado de la chimenea de la cabaña Voy a transpixelarte a algún lugar cercano Encuentra al TOAD y tráelo de vuelta para que podamos hablar con él Voy a seguir escaneando la zona con el fantasmógrafo En busca del fragmento de luna oscura Aunque con el mal clima que hay ahí No tengo grandes esperanzas de encontrar algo ¿Listo? Allá vamos Muy bien Nos vamos a nuestra primera misión del día Vamos ¿Hola? ¿Hola? Muy bien Acceso a la cabaña Vamos Habla con el TOAD en la cabaña de la mina ¿Eh? ¿Aquí? ¿Aquí hay algo? Vamos Bien Dinero que me sirve para mejorar la... Las churadentes Aunque no sé ahora qué es lo que falta por mejorar Vamos ¿Por dónde tenemos que avanzar? ¿Aquí? Espera Vamos Bien Ah, es por aquí, adelante Vamos No me había dado cuenta Vamos Ok Tendríamos que irnos por el lado derecho ¿Y se esconde algo, no? ¿No? Bien Bría Bueno, me da igual Me da igual Vámonos Tenemos que ver aquí, obviamente ¿Qué pasa? Cabaña de la mina Muy bien Es todo lo que hay Hay algo durmiendo Bueno Bueno En fin Avanzamos Seguro es por acá Aquí seguramente habrá algo escondido Lo sabía Vamos Oro Bien Bien Para mejorar las funciones Vamos Cuida con el oso Bien, vamos Bien Perfecto Vamos Bien, lo tengo Vamos Vamos Bien Oro Perfecto Ya me dieron un toque, en serio Vamos Bien Ya está Perfecto Vamos Muy bien Un hueso dorado Creo que no se acumulan Solo es una vida extra Para no repetir el nivel desde el principio A lo mejor Ah, no se puede hacerle nada al oso Ok Vámonos Eh, antes aquí Vale, aquí ya sabemos que nos tenemos que ir por aquí Bien Ah, ok Ahora nos llama Sala del hornillo Dice Muy bien Veamos Seguimos sin saber del todas, ¿no? Más vale que no esté pescando en el cobertizo de afuera No le pago para que se vaya de pesca Bueno A menos A menos que se trate de peces sobrenaturales Eso sí que sería asombroso Muy bien Chao Aquí no se abre Vale Busca el todas desaparecido Muy bien Nos vamos No me puedo marchar Ah, ya sé que Ah, no Bueno, primero Primero sería A buscarlo Ya te vi, ya te vi Me dio, ¿qué dices? No Hasta ahora sí Bien Vamos Esquívalo Bien Vamos Perfecto La llenó con fuego de una buena vez Vamos Perfecto Está derritiendo esto Lo escupo Muy bien Nos vamos Arriba había algo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos Oh, pasó de largo Es el Rey Boo Está allá Muy bien Vámonos Bien Ok Aquí Iluminamos esto Bien A ver Vamos Perfecto Perfecto Cobertizo Muy bien Vale Tenemos que venir Y Bueno Succiono esto Bien Perfecto Ah El cuadro de un Toad Supongo que hay que vaciarlo por completo Ahora ¿Qué hacemos para poder? Creo que podría tomar esto de aquí No Buscamos que se puede ¡Está arriba! Ah Era un reflejo Vamos Rápido Que se me van Vamos El otro El otro El otro Vamos No puede ser Es que es por culpa de los peces Vamos Ahora sí Bien Vale Vamos Encontramos Ok Menudo golpe Gracias Mari Luigi ¿Eres tú? No No saltes Cuanto me alegro de verte Bueno Busca el todo desaparecido Ya está Muy bien Vamos a ver Que nos dice Doctor Desastre Luis, ¿estás bien? Estás perdiendo la señal Estás bajo tierra Rayos, seguro que es Que están en la vieja mina Es un lugar muy peligroso Ten mucho cuidado Hay un elevador viejo Que te llevará de vuelta a la cabaña de la mina Es la única forma de salir de ahí Suerte muchacho Vamos, a ver Ah, bueno Necesitamos como derretir esto Así que vamos a jalar esto Ahora jalamos el otro Vamos Un fantasma, vamos Bien Quítate Vamos, dinero Para mejorar, obviamente Vamos Bien Aquí no hay fuego de momento, pero ¿Para qué lo tiré? Bien Para un diamante Muy bien Y cae de nuevo ahí Pero tenemos que ir por el diamante, obviamente Ok Lo escupiré Bueno, bueno Expulsaré Ustedes me entienden a qué me refiero Bien ¿Qué pasa? ¿Qué se abre? ¿Por qué se está huyando? ¿O era para bajar nada más? Bueno, me da igual porque eso nos va a llevar tiempo Así que Vámonos Vamos Ok Ahora sí La puerta está ahí, yo lo sé No sin antes Esta puerta Bueno, veamos Ok Pero ya me di cuenta Que lo demás es exploración Tenemos que Para ir más rápido Tenemos que ir A donde está El signo de exclamación Así avancemos más rápido Con la historia Ya la exploración La dejaré para Para mí Oh Si ya recibes mucho apoyo A la serie Pues ya iremos viendo Lo demás Me salte un diálogo ¿Qué dices? A ver Luigi, mira Ese Ese es el elevador El que El que tienes que llegar O el que tienes que llegar Tenemos que encontrar Otra manera de llegar ahí Bueno Por lo menos ya Espera Necesitamos ver aquí ¿No? Me imagino yo Bien Nos vamos por ahí Es una puerta Ok Nada más Aquí hay algo Pero no sé Cómo Ah Perfecto Bueno Si me queda de paso Pues no tengo No tengo ningún inconveniente Pero que me quede de paso Todo Bien Una llave Vamos Perfecto Bien Ahora esto Me puede servir Ah, ya no me puedo ir A ningún sitio Vente Perfecto Eh, nos vamos Supongo que a la puerta Que está cerrada ¿No? Por lógica de la llave Vamos a abrir esto también No ¿Dónde está la...? Aquí está la puerta Eso no es Es aquí Vamos Bueno Era la puerta Con llave Muy bien Vamos Ok Eh Cuidado que esto se destruye Pero avanzamos Ah Que él no puede pasar ¿Qué dices? Vamos Vamos Agua Me está diciendo que Eh Tengo que lanzarte Vamos Ok Ja, ja, la chocaron Bien Vámonos Vente Vale Aquí a la derecha No veo mayor cosa Madre mía Pensé que Pensé que no había nada Eh Espera Vamos Una llave Bien Bueno, tengo que cuidarme De los Golpes Porque si no No voy a sacar Tres estrellas Si no es que ya Me los perdí X Ah, bueno Vámonos 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 Aquí Nada Vamos Bueno, en fin Vámonos por aquí Cada vez avanzamos más rápido Ok No se me impacienten Ya vamos Vamos a avanzar más rápido Les prometo eso Vamos Eh ¿Dónde están? ¿Arriba? Bien Vamos Bien Vamos No se si se desapareció Mi Vamos Vamos Bien Dame el oro Bien Bueno Eh Una X apareció ahí Espera Bueno Vámonos Supongo que lo dejo ¿Verdad? Ahora Ahora sí Vámonos Bien Conducto de aire Uy A ver si no tenemos que ir ahí A ver ¿Para qué es eso? Para pasar por la cuerda Pero Es que para soltarlo es muy complicado Ahora bien No sé si hay que ir aquí a la izquierda No pasa por el hielo él Vale Entonces ¿Y aquí cómo? ¿X? Tendré que ir sin él primero ¡Madre mía! Vamos 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 No No Vamos Madre mía Ahora cómo traigo al toad de vuelta Arriba Arriba No llega Bien Se iluminó Ah no, no, no Aquí tengo que jalar el otro Vamos Voy a por él Porque si no él no Bien A ver Ahora aquí puedo subir Espera Si hay cómo subir Ok Pero me imagino que eso es para ¿Algún secreto? No Me tengo que mantener todavía con Ah Para volver Ok Va Vámonos Muy bien Nos ha costado acostumbrarnos a no jugar demasiado Pero poco a poco nos vamos a ir haciendo costumbre Para que sea más fluido el gameplay Ok Estos ¿Son buenos o malos? ¿Son buenos o malos? ¿Los tirará al fuego? ¿Eso era así? ¿Puedo, no? ¿No? Pero entonces O sea, el dorado era solo para sacarle dinero Según el mapa Estamos aquí donde debemos Tenemos que subir Ah Tengo que llevarlo Ok Pero ahí están ellos Que están fastidiando Muy bien Va, ya lo hicimos Veamos Me tenías preocupado Me tenías preocupado hijo Ya bastante Ya pensaba que tendría que ir a buscarlos yo mismo El todo ayudante llegó sano y salvo A ti también te voy a traer de vuelta Espera Bueno, lo siento Pero me, este No puedo resolver eso Eso de los Porque no se morían No se morían Estas bolitas peludas No sé que serán Ya lo iremos averiguando Quizá Pues bien Veamos Una estrella Tan malo hice Porque no explore No explore Bueno Pero así vamos más rápido Guardando Hola Luis Lo hiciste de maravilla Seguro que la succionagente 5000 Estaba a punto de reventar Con tanto tesoro Y tanto fantasma Entonces creo que si conviene Explorar un poco chicos Porque No se hizo Ni tanto dinero Y saqué una estrella Y casi no No me golpearon En comparación a otros niveles El todo aún está algo aturdido Pero se la pasará Se le pasará creo No sabe dónde está El fragmento de luna oscura Pero me dice que los fantasmas Estaban muy activos Sobre todo los bus También me comentó Que escucharon Una risa siniestra En el fondo de la mina Eso no me gusta Y como los demás Todas traen Una imagen Tridimensional De la cámara De seguridad O sea que Este todo también Trae una imagen La voy a procesar De inmediato Muy bien Ya está Una estrella Lo siento Ok En lo más bajo Se llama La segunda misión Según el todo ayudante Los fantasmas Sobre todo los bus Están muy activos En la mina Quizás la fotografía Del sistema de seguridad Nos indique Que están tramando Bueno En fin Oye muchachos ¿Te acuerdas? De la risa siniestra De la risa siniestra ¿Crees que será De su líder? La foto Es de poco Antes de que Llegaras Así que De seguro Que aún Siguen ahí La única forma De saberlo Con certeza Es inspeccionar La cantera De cristal Muy bien Que está por ahí Muy bien Ahí encontrarás También mis Electroportales Úsalos sin miedo Muy bien hijo Ve a la mina Y por fin Y pon fin A lo que sea Que estén haciendo Esos bus Muy bien Nos vamos de aquí Y aparecemos Nuevamente En la mina Muy bien Ok Vale Misión Ahí no los voy a despertar Porque me da igual En el mapa Tenemos que bajar Entonces vamos a bajar aquí Obviamente Por algo se abrió Vamos Ok Ahora como voy Sin el todo Creo que si puedo ir Eh Hacia la izquierda Donde no habíamos podido Explorar Vamos Eh espera Ya muy tarde Vamos Muy bien Ahora aquí Esto Perfecto Es un portal Ahora si Avanzamos Ok Tenemos una llave Pero no tenemos como Como descongelarla Ah bien La tenemos que llevar Pero como no podemos cruzar Antes de soltarla Esto está cerrado Ok Ahora si Ya tenemos idea De más o menos Que hacer Y cruzamos A ver Ahora Ya que estamos aquí Lo prendemos en fuego A ver Vamos Bien Y la llave ¿Cómo que se quedó Del otro lado? Si la soplo Para el otro lado Y me voy Ok Vamos Ahora si Bien Ok Ok Pendiente Helada Aquí tenemos otro Disque portal Pero no está en función Nos vamos Vale Venimos Saltamos la llave Bien Tuvimos la llave Madre santa Tuvimos una llave Bien No sé a dónde Llevará eso A ver Si cruzo Será para repetir Seguramente Y nos iremos Otra vez Pero será Para ver Qué hay En otros Si no estamos Dejando nada Tal parece que no Bien Bien Estamos dejando algo E intentamos Una vez más Puedo frenar Puedo frenar Bien Estrella Perfecto Vamos Bien Ok Excelente Ahora ¿Por qué No puedo Marcharme Por ahí Es la divina X O X Para esto Amigo mío Vamos Ok Rápido Bien Vamos Ok Esto no se revela No Bueno Vamos a ver Qué nos depara Este lugar Tenemos un cofre Espero que no hay Ningún fantasma Por ahí Vamos Solo son monedas Nada más Monedas arriba A ver Ahora Tenemos que venir Y quitar Toda La nieve De aquí Vamos ¿Cómo descongelamos Esto? Ya veo El tronco Ok Vamos Perfecto Descongelamos Esto Lo soltamos Abrimos Monedas Volvamos Por el tronco Vamos De hecho ¿Para qué Hay que descongelar A esto? Por ejemplo Lo de aquí arriba A ver Ya Solamente ¿Es en serio? Bueno Vamos ¿Pero por qué No me aceptan Vamos No me tienen que golpear No me tienen que golpear Vamos No ¿En serio? Bueno Ya sé Qué tengo que hacer Para que no me golpeen No No Espera Ahora sí lo sé Ahora sí lo haré Este sí se puede Porque solo es uno Pero ¿Por qué no le doy? Ya Suéltalo 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 Hay dos Espera Vamos Vale Espera Tuve que soltarlo Vamos Vamos Ahí están Los dos Ahora sí Vamos Bien Ok Ok Estuvo mal Que me golpearon Demasiado Pero Vamos a cerrar Debo haber cerrado Desde un principio ¿Sabes? Vamos Ok Perfecto Vámonos A ver ¿Esto para qué es? ¿O así? Bien Bajamos Bien Vente Perfecto Vamos Vamos ¿Cómo? Ah no No era diamante Como tal ¿O sí? No 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 les hace daño Ok Bajamos Vamos Los fantasmas Están trabajando ¿Qué pasó? ¿Que se cansó O qué? Vamos Bien Vamos ¿Para qué es? No sé para qué me estoy mirando Pero avancemos ¿Cómo? ¿X? Bueno Abismo de los cobardes Qué raro nombre ¿No? Uy Pensé que ¿Qué dices? Esto parece espejismo ¿Eh? Bueno Vamos Qué raro ¿No? No Quizás sea para iluminarme abajo Porque quizás voy a bajar Así que bajémoslo Y que me ilumine Allá abajo Por si yo tengo que bajar Ok Ahora sí ¿Qué pasa? Sala común Dice Muy bien Eh Luis ¿Estás ahí? Eh Casi no te oigo Eh Seguro que ya Llegaste al fondo De la mina Todo bien La cantera de cristal No Debería estar Muy lejos Eh Int 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 Intenta llegar Hasta ahí Haz Es que Hagas lo que hagas No No ¿Qué? Ahí sí no dice nada A ver ¿Aquí qué? ¿Qué? ¿Qué es? Vamos Hay fantasmas Ok Ah Bueno Es importante cruzar ahí ¿Qué dices? Me hizo sacadilla Ah A ver Necesito los dos ¿Por qué no? Tú eres el principal ¿Por qué no? Vamos Vamos Lo consigo Dinero 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 Bien Todo el dinero posible Vamos Llévame Bien Ahora sí Bien Dinero Perfecto Eh Ahora Aquí tenemos esto Esto no se puede ver Bien Hay bastantes ahí Y bus también La puerta estará cerrada Obviamente Tenemos que ir a la derecha A la izquierda Pero No sin antes Ver cómo podemos Obtener Y ahí podemos Teletransportarnos también Ok Aquí no se abre Obviamente Salamos Lo primero que veamos ¿Qué es esto? Ah no Está muy lejos Ok Eh Vamos a intentar subir No se puede A ver De este lado No se puede Chicos Y desde No Bueno En fin Tenemos que ir a la derecha Ahora Es para el otro lado Bien Aquí Esto Vamos ¿Por qué me tienen que estar matando todo esto? Vamos Ah si podemos avanzar más Piedras Todas las que uno quiera Con tres me basta Lo sé Lo sé Lo sé Ya están ahí Vale Y el corazón Bueno Vale Vamos Y ahora esas piedras Las coloco al fuego Y con fuego Tendría que venir Y aquí arriba A ver ¿Dónde cayó? ¿Qué más tengo que derretir? Solamente eso ¿No? ¿Se consumió? ¿Qué? Ok Era para tener Varios intentos Y ahora Me pregunto ¿Por qué no logro? Bien Ahora sí Bien Entonces hay que tener Paciencia y potencia Bien Ok Vámonos Muy bien Perfecto Aquí Supongo que hay que mover esto Fuego Muy bien Esto Muy bien Vamos a ir primero Por esto Espera Baja ¿Qué tenemos aquí? Vale Antes de venir Vamos a Apuntar No Pero Apunta bien ¿Por qué no puedo apuntar Tan fácil? Eh No 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 Entonces no Si no es eso Algo Algo tendrá que ser Piedras Ok Muy bien Ahora sí Perfecto Muy bien Me pregunto Si aquí no habrá Diamantes Bueno No me voy a poner a buscar Vamos 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 Bien Uno menos Vamos Vamos ¿Esto no cuenta como diamante? No, sabía que no Vamos Ahora sí Bien Bien Llegamos a la guarida De los bus ¿O no? ¿Se van a ir? Ah Los están potenciando Por eso tienen las grietas O las líneas en su cuerpo Bueno Aquí a la derecha Nada Bueno Por si me matan Ok Vamos Vamos Rápido Vamos ¿Por qué no? No Está Está protegida ¿Por qué no? Está roto Ok Vamos Bien Bien Vamos 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 Bien Vamos por el otro Dos Bien Lo tengo Vamos 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 Bien Vamos Vamos El oro El oro El oro Vamos Bien Ok Muy bien Vamos ¿Qué está pasando? Esos bus Se escaparon De La escena Del crimen Y Y dices Que estaban Utilizando A los fantasmas Para llevarse Los cristales Bueno Al menos Pudiste Pudiste Capturar A esos Poderosos Fantasmos Debo analizarlos Voy a traerte De vuelta Muy bien A ver ¿Qué tal me fue? Porque Explore poco Pero Tampoco Explore nada A ver si Si vuelvo a sacar Una Estrella O O Dos A ver Dos Con un poco De exploración Pero yo creo Que las estrellas Me dan igual ¿Sabes? Porque creo yo Que nos demora Mucho tiempo Y Estoy más interesado En la historia Principal Para que no sean Tan largos Los gameplays Me alegro de verte De vuelta Luigi Veamos Que me traes Nueva joya Nueva joya Nuevo fantasma Nuevo fantasma Botín Vamos Ahí vamos Lento pero seguro Lento pero seguro Tengo una teoría ¿Te acuerdas del poderoso fantasma De la fábrica de relojes? Pues creo que sé Que le pasaba Alguien parece estar Controlando a los fantasmas Del valle Pero eso no es todo También encontró Una forma de usar Los cristales Para aumentar Los poderes De los fantasmas Y si llevan Todo ese tiempo Extrayendo cristales Me temo que En el futuro Vamos a enfrentarnos A entes Mucho más poderosos Que mala suerte Para colmo Seguimos sin saber Quien mueve Los hilos aquí Quien podría ser capaz De todo esto ¿Estás pensando Lo mismo que yo? Muy bien Ahora dice Al otro lado Del abismo Maravilloso El fantasmógrafo Localizó Tanto el fragmento De luna oscura Como a quien Lo tiene Pero tendrás Que cruzar El abismo Para llegar Al otro lado Y encontrarlos Muy bien Vamos a tener Que dejar Para más adelante La investigación De los fantasmas Poderosos Porque acabo De localizar El fragmento De luna oscura La señal Procede De afuera De la mina Del taller Me sorprende Que esté ahí La verdad Vamos El caso El taller Está al otro lado Del abismo Y la cámara De transpircelador De ahí No responde Afortunadamente El toad Que rescataste Sabe cómo Cruzar el abismo Dice que hay Un teleférico Que llega al taller El clima Está empeorando Pero el trayecto En el teleférico No creo que dure mucho En la estación Podrás subirte Al teleférico ¿No te parece fácil? Te llamaré Al dispositivo De sustos Cuando hayas Cruzado andando Bueno Andando Vamos Creo que Se puede entrar Por aquí Sí Vamos Por eso La cinemática Iluminaba ahí Pero primero A un lado Luego Cerramos La ventana Bien Quitamos esto De aquí A ver si nos da Algo bueno A un lado Te voy a tener Que tirar No No se puede Bueno en fin No se para Ah Luego Lo bajamos Para que Para que Para que caliente Esto Perfecto Muy bien Vamos a tomar Todo el dinero Bien Vamos A un lado Vale Nos vamos De nuevo Ok Perfecto Vámonos ¿Será que me tengo Que llevar uno de esos? No, no se podía Muy bien Muy bien Ahora Si tengo que ir Ahí arriba Entonces Me tengo que ir Por aquí Espera Ilumino esto A ver Ahora Bien Vendrán Vendrán Esto Vamos Perfecto Que me llevará Hacia arriba Hacia donde tengo que ir Que es aquí Vamos Muy bien Y nos vamos Perfecto Y aquí ya estamos Donde debemos estar Ahora Venimos y explotamos Esto Muy bien Mientras Exploro Hay otro Más Hay otro Más Hay otro Más O si no Debe estar De que lado Espera Esto Vamos Bien Hay otro Hay otro Es que están Congelados Veamos Bien Si se puede Si se puede Bien Perfecto Ahora voy por este Vamos Muy bien Tenemos doble acceso Arriba Ah no Solo ahí Vamos Otra vez Pero ahora Con cadenas Y grietas No Le pusieron Cada quien En su cadena Hay que ir A derrotarlos Bueno ¿Hacia dónde Se fueron? No sé Veamos Si Sientes O como Sientes Luis Esos Esas cadenas Son Cada Son cadenas Para Paranormales Para Para Deshacerte De Ellas Deberás Derrotarlos Derrotar A los Fantasmas Que Las Pusieron Muy bien Vale A buscar Cada Gente Bueno Encontré El primero Pero no sé Si Según el mapa Déjame ver Antes Mapita Mapita Puedo Bajar Si Puedo Irme Por ahí Muy bien Vamos Por aquí Muy bien Puedo Bajar Por aquí Vamos Muy bien Hay un diamante Ahí Pero No De momento No sé Cómo Poderlo Quitar De ahí Y perderíamos Mucho Tiempo Vamos Encontré A uno Está Atrás Mío ¿Dónde Está? ¿Está arriba? Como que lo viro Ah no Mejor Lo revelamos Más fácil Ahí está Ahí está Vamos Bien Vamos Rápido Bien Ahora sí Va súper Explotar Porque se ve Grande Cuidado Más De estos Bueno Bien Por lo menos Dan dinero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El otro? ¿Aquí? Bien Vamos Vamos Dame dinero Bien De arriba No Bien Vamos Bueno Madre mía Me tiene que dar siempre ¿Qué dices? Vamos Intento dar la vuelta No me deja Vamos Ahí está Jugando en la vuelta Jugando en la vuelta Jugando en la vuelta ¡Hala! ¿Por qué? Tenía que esperar el timing No ¿Qué dices? No pude dar la vuelta completa A ver Vamos Vamos Bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto Agarra esto Bueno Uno menos Una Una cadena menos Bien Agarra el oro Perfecto Ahora tengo que Investigar en el mapa ¿Dónde está? Están en los siguientes pisos Tengo que encontrar La manera de subir Y bajar Ok Eh Respecto a bajar No tengo idea De a dónde podré ir Ah Bueno Aquí Esto se puede subir Esto permite subir Así que Bueno Vamos a ir aquí Excelente Pero ahora ¿Hacia dónde? Según el mapa Estoy ya en la planta Ya estoy ahí Aquí están Bien Lo encontré Lo encontré Vamos Se fue Hacia arriba Vamos a por él No hombre ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno Veamos para acá Venga 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 Los dos Bien Vamos Rápido Vamos Tiene mucha energía A ver si con el doble Basta No Tiene que ser triple Ok Ahí sí Le quito una capa Vamos Bien Ahora sí Vamos Lo bueno Que es más difícil Ya lo atrapé Vamos Bien Vamos Bien Perfecto Bueno Ya Ya nos quedaría Solo una cadena Muy bien Tomamos el dinero Y los corazones Perfecto Ahora tenemos que encontrar La manera de bajar Porque el otro está Pues abajo Entonces Tendríamos que ir a la izquierda ¿No? Si no estoy mal Porque por ahí Bajamos más Bien Nos vamos por aquí Vamos Nos vamos más rápido Ah no Está bloqueado Vamos de nuevo Bien Ah No me di Bien Perfecto Vamos Ya eso se queda ahí Para nosotros Vamos Ah Estaba oculta Vamos Bien Ahora sí Ya estamos en el lugar Correcto Abrimos el cofre Bueno Tenemos ahí Para revivir Si no estoy mal Eh Ahora tenemos Que buscar Aquí Primero el cofre Espera ¿Por qué? ¿No? Entonces ahora sí Primero esto Vamos Vamos Le quito la cabeza Y tiene que salir Bien Sabía Vamos No Tengo que cerrarlo Bien Vamos Madre mía Tres Sabía Perfecto Perfecto Madre mía Espera que te Que agarro el oro Ahora sí Vamos Bien Supongo que este es el más fácil de todos Vamos Bien Perfecto Y ya hay una cadena menos Muy bien Ahora Vamos a ver Que nos dicen Eh Buen trabajo muchacho Esa era la última cadena Ya puedes abrirte paso Al teleférico Para cruzar el abismo Andando Muy bien Aquí No hay algún elevador O algo así Que Que me sirva Bien No Para subir Para subir Por favor No No quiero bajar No No quiero bajar No quiero bajar Yo lo que quiero es subir Según tengo tendido Es para subir No Si Tengo que subir A la siguiente planta Vamos Por aquí Por aquí Bien Creo que ya estamos ¿No? Al menos algo cerca Bien Si vamos cerca Vamos cerca Estamos según el mapa Estamos en la planta Que es En la planta que es Entonces estamos en la planta Que es ¿Por qué me? No Si tengo que Si tengo que subir Aún estamos en la Entonces tenemos que Tengo que subir Aquí Vamos Vamos Bien Por ahí Perfecto Bajamos Bien Ok Llegamos Ahora si Vamos Esto Aquí arriba Hay corazones Bien Nada más Bueno Vamos Tengo que Apuntarle A esto Porque Dispara ¿O cómo disparo? ¿Con la A? Ah bueno Perfecto ¿Y el otro? Muy bien No sé si hay que Apuntarle a todos Pero Madre santa Bien Ya están todos Era solo para eso Ok Ahora si Puedo venir Y tranquilamente Ir a otro sitio Luigi ¿Me oyes? Ya funciona El teleférico Eh ¿Verdad? Sería Eh Demasiado Fácil Arreglarlo Ahora Tendrás que Cruzar A A la antigua Sería por aquí Vamos Ginerico Muy bien Vamos Bien Perfecto Vamos Aquí prácticamente No No Uy Este diamante Ya lo había Mientras exploraba Obviamente Tuvo que haber hecho Algunos cortes Entonces Encontré este diamante Pero por lo menos Ya se lo volví a mostrar Vamos Bien Y por aquí No podía pasar Porque estaba congelado Ahora si Madre santa Debía haber Tomado Pero bueno Debía haberle Disparado a eso Ya estuvo Vamos Rápido Porque creo que No tardarán No Se me olvida Que No Chicos Se me olvida Que no tengo Que mover El control O sea Yo me enfoco Nada más En la palanca Pero es en el control No No creo que Voy a poder Tomar eso No quiero morir Vamos a irnos A lo A lo A lo Rápido Y fácil Espera No lo vale 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 Está repitiendo No lo vale Bien Ahora Tenemos dos opciones La primera Aquí Que no se puede Y esto Que no es nada Más que solo Dinero Bueno vamos Ok Que pasa Ahora ya no pude Tomar las monedas Eh Luigi Espero que estés bien Parece que llegaste A la sala Del generador Bien hecho Eh Pone en marcha El generador Para acabar La puerta Del Si va Para Que Acabar O arrancar No bueno En fin La puerta Del taller Y el transpixelador Chao Ya Entendí Lo Colocaré Ahí Vamos Perfecto Ahora tengo que ver La manera De que Este otro Llegue A ver Si lo lanzo Ahí No Ahí no era Ah Sirve Para correrlo Ok Vamos De nuevo Ahí A la izquierda No De hecho puede ser Aquí arriba También Bien El punto es que no baje Ahora Hay que hacer Que se quede Si aquí a la derecha Necesito hacerlo explotar No 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 Uy Menos mal Necesito apuntarlo A la derecha ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verán ¿Por qué? Porque Si llega hasta abajo Eh Va Se va a retirar del lugar Y necesito que Esa flecha No lo deje bajar Muy bien Para que cuando Tenga este de aquí Ya pueda lanzarlo En medio No, no, no Y también necesito Espero que no se vaya Bueno Vamos a ver Probar suerte Bien Perfecto Ahora sí Y Ahora sí puede explotar eso Muy bien Los tres están Vamos Bien Ok Muy bien ¿Qué pasa? Vamos ¿Por qué no? No ¿Qué dices? Subo No No me digas Cruza el abismo Para llegar Al taller Ya está Muy bien Uy La interferencia Está terrible Está nevando Sí, nevando Menos mal Que activaste La cámara Exterior Voy a Sacarte de ahí Y ya te Transpixelaré De vuelta Ahí más tarde Más vale Que entres Un poco En calor Antes de Enfrentarte Al Supraente Sujetate De la gorra Vamos Bien ¿Qué tal lo hice Esta vez? No sé No 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 Como parece Dos Está bien Bueno En fin Vamos Guardando Perfecto Que gusto verte muchacho Muy bien Nueva joya, nuevo fantasma Botín, muy bien Vamos Ahí vamos, más o menos Muy bien Que bueno que arreglaste el generador Si no pudiéramos abrir la puerta de taller Estaríamos en un buen apuro Y como el transpixelador de ahí ya funciona No tendrás que volver a cruzar ese abismo Nos estamos acercando, Luigi Aprovecha para relajarte y descongelarte Antes del combate final Yo aquí te espero Bueno, ya te esperé bastante ¿Estás listo, hijo? Muy bien Ok, perfecto Un viajecito fresco Tino Encontré al Supraente En el taller Y si algo hemos aprendido Es que donde hay supraentes Hay fragmentos de luna oscura Muy bien ¿Estás listo para ir por el fragmento de luna oscura? Se hace loco Ya sé que no eres exactamente la valentía personificada Pero en cualquier caso Ten cuidado Recuerda que donde hay un fragmento de luna oscura Hay un supraente Por cierto Como los supraentes aparecieron a raíz de todo este lío Aún no sé mucho de ellos Aunque una cosa es segura Son más inteligentes que los espectros normales Y son los entes más poderosos del valle Es lógico que sean ellos los elegidos Para custodiar los fragmentos de luna oscura En fin Va siendo hora de ponerse en marcha Vamos a mostrarles De lo que somos capaces Ahora Allá vas Muy bien Nos marchamos ya a la batalla Contra el jefe final Bueno, no final Pero al menos un jefe más Muy bien Vamos Recupera el fragmento de luna oscura ¿Qué pasa? Bueno, madre mía ¿Cómo disparo? ¿Lanzar? Bien ¿Lanzar? ¿Hay que romper cada casco de él? Se ríe cuando no rompemos nada Bien Espera, espera, espera ¿Ahora? Uy, ¿en serio? Está cada vez más complicado Bien, le atiné Esta vez no le atiné A ver, espera, espera Vamos, por ahora Bien, le atiné Ahora sí, muere Vamos ¿Cómo se suponía que O lo tenía que lanzar de nuevo? Madre santa Vamos Vamos Bien Bien A ver, ahora Bien, perfecto Vamos Ahora No le di Ahora Ahora sí, ahora sí Bien, le di Entonces Se lo tragó, se lo tragó, se lo tragó Bien Bien Esquiva, 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 esquiva Va a salir de ahí Va a salir de ahí Bien Vamos Bien Vamos Perfecto Corazones Pero ya iba lleno de todas maneras Bueno, otra vez Ya Vamos Bien ¿Qué dices? Bien Vamos Bien No le voy a dar No le voy a dar Vamos Bien Bien Ahora para darle el centro Qué suerte Bueno, ahora tengo que venir y Se la trago, se la trago Vamos Bien Otra vez No, ahora ya está De otro color Madre santa Me dio Otra vez Pero no me Vamos Faltará una más Ahora sí me cierran los corazones Bien Bien Bueno, volvé a repetir la escena Tres veces No es muy original ¿No? Pero bueno Vamos Bien No Bien Vamos Perfecto Lo lanzo así Bien Vamos Qué suerte A ver No le doy A ver Espera Ahora Bien Ahora para eso ¿Cómo voy a rebotar? A ver Tengo que mandarla rebotando No, no le va a dar Espera, espera Ahora Bien Ahora tengo que venir y Que rebote Se la trago, se la trago Vamos Vamos Bueno, ahora sí Este tiene que ser el último Esquiva Saldrá de ahí Espera Saldrá de ahí Ah, todavía me dio No, no me dio No me dio Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Tenemos la luna El fragmento de luna oscura Muy bien Recupera el fragmento de luna oscura Ya está Muy bien Nos llaman Vamos Luigi, ¿me oyes? ¿Qué pasó? No No sé qué dice Muy bien Misión cumplida Perfecto Bien Vamos Dos estrellas ¿Qué dices? Bueno, bueno Vamos Guardando Rayos Y botones Pero ¿Dónde te habías metido? Luigi No te podías seguir Temía que hubieras Descendido Tanto Que el transpixelador Ya no pudiera Traerte de vuelta Y bien Ya cazaste Al supraente Y tienes ya El fragmento de luna oscura Muy bien Sí señor Bien hecho Luigi Más vale Que mandemos A ese supraente A la bóveda Muy bien Perfecto Nuevo fantasma Botín Nada más 60 No hubo mucho Que tomar Ok Muy bien Ahora dame El fragmento De luna oscura Para que lo limpie Muy bien Y se desbloquea La que posiblemente sea La última zona Creo que se levantó Algo de niebla Otra vez Echamos un vistazo Muy bien Muy bien Eh Que curioso A ver Que dice El fantasmógrafo De esta nueva zona Que dice Veamos Oh oh Muy bien Completamos ya El subjefe Y Ahora tenemos La otra El otro escenario Por decirlo así Mansión traicionera Pero esa mansión traicionera La vamos a dejar Para un siguiente video Espero les haya gustado Lo que es la mina secreta Y en el próximo Jugaremos la misión traicionera Que quizás sea al final No lo sé Pero bueno Y nada Yo me voy despidiendo Y pues Gracias por darle play A mi gameplay Bye